estoy 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 renderizando tres vídeos ahí están las temperaturas el micro microprocesador 32 gb de ram 100% cpu 100% el cpu este es un vídeo con el adobe premiere después estoy renderizando otro vídeo con tayman que en fotos con vídeo con pinacle de estudio y estoy renderizando con sony vegas muy estudio la verdad que la estoy probando al máximo 100% temperatura vamos a seguir haciendo facebook hacemos facebook la verdad es sorprendente el poder computacional que tiene estos micros es sorprendente verdaderamente sorprendente sigo navegando como si nada voy a seguir abriendo alguna aplicación que otra la verdad no me deja de sorprender la verdad el poder computacional que tiene ahora de estos microprocesadores impresionante